¡Hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien, merci de demander Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera y ahí tenéis el último fichaje que hicimos en el último episodio ahí tenéis que maravilla, fijaos que bien, oh yeah mira eso, mira eso como posamos con Valerie un muy buen fichaje y este ya, esto sí que es un fichajazo ha fichado al interior izquierdo al esposo de 20 años, entrenador está encantado de conseguir hacerse el servicio de esposo Bueno, más o menos es esto lo que ha pasado aquí lo tenemos, mira, noticia del sporting y tenemos eso noticia del sporting y tenemos aquí, mira el sporting logra un chollo un chollo lo llaman chollo ¿Por qué? porque soy un experto negociador porque soy una puta máquina vamos a ver si se ve la entrevista ¿la podemos escuchar? sí ahí lo tenéis bueno muy bien un sorprendente traspaso Valerie desde el Girona a el Sporting pero lo que mucha gente encuentra sorprendente es el bajo precio al que ha sido traspasado la salida de jugar a 19 años ha provocado sentimientos encontrados a la afición del Girona ya que muchos de ellos consideran que podrían haber pedido más por él un aficionado declaró lo siguiente es absurdo tendríamos que haber pedido más por él para poder invertirlo en un jugador mejor para nuestro equipo ahora ¿cómo vamos a costearnos su reemplazo? bueno y aquí lo del chollo al expo que rodea pero mucha gente encuentra sorprendente lo bajo ay es lo mismo pero que mierda es que no se le ocurran nada luego dicen sí hemos hecho mejoras en el modo carrera ahora todo mucho más real venga bueno vamos a darle para adelante porque yo creo que más o menos el equipo ya lo tenemos yo creo que igual algún fichaje de última hora podemos hacer pero pero básicamente lo más interesante y más importante yo creo que está hecho vale hemos vendido a Pedro Díaz oferta por Benitez informe sobre a este a ver vamos a ver ¿quién es este? 64, 20 años 66, 20 años bueno este este va a lo mejor a ver este la te la he hecho 61 flojo y este 63 un poco flojo este es el que más nos convence ¿no? pero claro también es el más caro no te jode y cobra mucho este 64 también cobra poquito claro fíjate lo que cobra y todo es que se nos va pero esto sería lo ideal porque es una media es más o menos la media que necesitamos de 70 para arriba Cristian Sánchez se ha interrumpido ha retirado bueno vale chico pues nada cerro vendido muy bien traves vendido pues estupendo pues vale a ver ¿qué dinero tenemos ahora? vamos a mirarlo porque no lo sé hace que hemos vendido cosas y quizá ahora tenemos un presupuesto más interesante bueno 4 millones de los cuales podemos convertirlo en en 3 3 ahí y tener un presupuesto para salarios un poco más importante por lo tonto pues ya eso nos permite a lo mejor abordar un fichaje de última hora vamos a mirar la plantilla a ver qué necesitamos vale entonces hemos quedado en que nos gustaría intentar el fichaje de un delantero centro y de un MD así que vamos a mirar qué tenemos aquí el vallejo este claro 65 bueno es una opción pero de estos todavía no sabemos nada todos estos nos vendría muy bien saber Pedro Porro o sea Pedro Porro no cobra tanto puede ser MD vamos a la compra no pero vamos a negociar si no nos dejaba porque es porque cobran mucha pasta no me los puedo permitir a ninguno bueno pues ya los tenemos aquí le damos a simular todo y muy bien que les decía que tenemos también ahí a los jugadores estos de como Branco que son de la cantera y oye pues a lo mejor si les damos un poquito de bola van subiendo y también nos pueden aportar la oferta por Benitez que tenemos aquí que vamos a delegar negociación ahí y ya está y que lo haga otro que lo haga otro vamos a darle para adelante un poquito y a ver si nos dicen algo sobre los jugadores esos del Ajax que tenemos ahí que estamos ahí observando a ver rueda de prensa repartido a ver cuidado porque se acerca el primer partido ya de liga en determinados partidos a lo largo de la temporada el club organizará ruedas de prensa previa al partido esta es una gran oportunidad para hablar con los medios sobre los objetivos del equipo los planes de cara al siguiente partido y el estado en el que se encuentran los jugadores el de la plantilla tus respuestas afectarán la moral del jugador lo que a su vez influirá en su rendimiento durante el partido cada jugador tiene una personalidad diferente cada uno reaccionará a su manera etcétera por lo que debes conocer las personalidades de los jugadores y elegir las respuestas que mantengan su moral alta para el próximo partido asistir a rueda de prensa vamos a la primera rueda de prensa del modo carrera ahí la tenéis que calmo me toqué cambiar de ropa ¿cómo van los preparativos para tu debut en Sporting? los chicos deben centrarse en ganar hay mucha calidad en la plantilla vamos a trabajar duro todos los días venga vamos a decir que hay mucha calidad en la plantilla hay mucha calidad en la plantilla más incluso de lo que pensaba esta temporada va a ser interesante y espero que también divertida sí bueno ¿no? ¿es el ascenso algo más que un sueño para el Sporting? tenemos lo que hace falta somos afortunados de contar con este elenco de jugadores en el club todos pensamos que tenemos lo que hace falta para que el club dé un salto de calidad ojo ojo la moral de Pozo uno de los bombazos del año es el traspaso de Pozo y de lo acertada que ha sido su contratación gracias no responderé más preguntas porque soy muy calvo y me levanto y me voy con todo mi nabo con todo mi nabo pues este partido habrá que jugarlo contra el Girona ahí están las declaraciones de Salgado ¿quién es ese? el rayo pierde contra el mirandés pues empiezan bien ¿y esto? ojo fichaje aquí M joder ese lo quería yo bueno ya me han bajado dos puntos de media por la cara porque todavía no juega ningún partido como saben Dani DeVito vamos a ver a Dani DeVito que tiene 68 de media 21 años y bueno es una opción interesante EI también es una opción interesante también es una opción interesante 72 ¡ojo! ojo porque a este si no lo podemos traer cedido triunfamos porque porque comprarlo no porque es muy caro pero cedido ese sueldo lo podemos abordar ese sueldo bueno a lo mejor también podemos intentar traer a este también lo que pasa es que es extremo izquierdo no nos interesa tanto 71 de media 20 años nos interesa más uno que juegue por la derecha aunque yo creo que a estos los podemos poner también por la derecha ¿no? no se ve aquí que más vamos a ver aceleración y velocidad no está mal a ver este o este es más rápido este es mucho más rápido bueno este no está mal va a ser central este hostia este tampoco es excesivamente caro a nivel sueldo ojo porque igual nos podemos traer mejor a este 76 de media lo podemos intentar traernoslo cedido a ver que tampoco me acuerdo cuánto dinero tenemos para eso pero defensa central 69 4 mil oye pues tampoco está mal 69 a este no lo podemos traer incluso para quedárnoslo que bueno este delantero centro si nos pudiéramos traer a este cedido que molaría esto sería muy top este delantero sería vamos a intentar traernos por lo menos a dos de estos que hemos visto este puede jugar de extremo izquierdo y extremo derecho bien para que juegue pozo por una banda y este chaval por la otra si nos falla Malen nos podemos traer a Bandé puede ser una opción vale correcto este es solo central 1.93 y este es el que nos queríamos traer a lo mejor cedido y luego este 1.85 puede jugar también de MCD este es mucho mejor también no lo podemos intentar traer cedido pero ya es más caro es caro si nos traemos a Malen que es bastante caro a nivel precio a nivel sueldo no le interesa acelerar al jugador vale vale a Malen no nos lo podemos traer porque no nos lo quieren ceder entonces la otra opción es Bandé para el delantero centro pero Bandé igual tiene que ser cedido tampoco nos lo quieren ceder joder macho vaya mierda vamos a intentar traernos cedido a Sur uff uff ¿quién es este calvo? vengamos vamos con la duración del contrato pues nos lo queremos traer cedido un año nos parece bien muy bien ahora el salario vamos a ver si así claro el que paga menos será yo ¿no? lo he hecho bien a veces me equivoco bueno si al final no nos rechaza que nos puede rechazar un metro noventa y tres de tío unas stats vamos a ver no es excesivamente rápido fuerza bien capacidad excesiva potencia de tiro bueno un chaval para que vaya para irlo mejorando sobre todo a Lang lo podríamos fichar traernoslo para el extremo izquierdo que al final es una posición que nos interesa pero vamos a ver sus stats bueno no está mal agilidad bien como va de tiro de tiro un poco así regates bien control de balón bien bueno intentamos a este que es muy caro este no lo van a querer ceder no para ficharlo para comprarlo y quedárnoslo lo intentamos que coño vamos a acaban de incorporar al jugador y no nos dejan macho no se puede hacer nada pues nada vamos a por este venga vamos a ficharlo para el extremo izquierdo o sea para el extremo derecho así como suplente o como titular incluso otra vez aquí te has ido no te he dejado salir casi ni a a la fuente de agua ya te estaba diciendo vuelve venga vamos a ver claro porque intercambio jugadores este por ejemplo pero claro junto con dinero un extremo un delantero o un lateral vamos a intentar a ver este genio de coña creo que más dinero vale me parece bien proponer nueva cantidad y decirle que queremos darle medio kilo vamos a ver si no me hace los aspavientos ahí trato bueno vale bien nos hemos quitado un jugador que no queríamos para nada y hemos conseguido ahorrarnos ahí una pasta y ahora vamos a negociar el acuerdo con el jugador claro que sí chicos claro que sí pasa pasa está abierto no te cortes como si estuvieras en tu casa que rubio pero que holandes vamos a ver el rol importante importante acepto porque creo que va a ser hasta titular este chaval fíjate por la derecha no titular no bueno importante no es titular de acuerdo importante sí vas a ser importante cuatro años no tengo nada que decir cuatro años me parece perfecto ignorar cláusula ellos quieren cláusula yo no quiero cláusula rechazar cláusula a ver si suerte podemos continuar sin fijar cláusula bien vale ahora que ya hemos puesto de acuerdo en este punto vamos a ver cuánto dinero vas a cobrar cuánto tenemos 41.000 vale vamos a ofrecerte 8.000 a ver si le parece bien de 8.000 semanal vas a cobrar un poquito más es una oferta justa perfecto lo tenemos creo que hemos hecho una buena gestión con este chaval esto vale 3 millones a lo mejor podemos meter algún jugador top que tengamos vamos a intentarlo vamos a intentarlo me gusta este delantero que tampoco me he fijado mucho me gusta tanto vamos allá voy a proponer una oferta inicial bueno yo creo que lo más inteligente sería soltar a tendría que ser dos millones máximo muy complicado me van a mandar a cagar con un 15% en una futura modificar cláusula al 10 a ver si así lo acepta que te parece 10% esa oferta esa oferta es mejor pues vale pues ya tenemos a este no lo hemos traído no lo hemos comprado lo hemos comprado vamos a ver sus stats claro bueno es un buen jugador yo creo para un equipo como el Sporting de Gijón joder yo creo que está muy bien a ver si nos traemos a este cedido y que nos faltaría ya tenemos el MD yo creo que ya estaría no necesitaríamos nada más en un principio entonces vamos a jugar el partido y vamos a ver si al final estos jugadores terminan por venir o no ahí estamos ahí detrás con esa cara y esa calma ojo el tirascazo de Ricky uff vaya palo Ricky Pooch aquí en la sala de máquinas dando un pase lamentable muy bien Ricky muy bien hijo madre mía bien Ricky recuperando decía Ricky Javi Fuego de nuevo con Ricky para el chaval hay Ricky otra vez fenomenal la tiene el delantero fíjate lo que hace espectacular se la da aquí al compi que intenta meter un pase filtro que no puede ay no la quitan a ver cuidado vamos Molinero un poquito que tienes nombre de jugador de los 90 Molinero tío Molinero que estos tienen equipo de primera división macho ojo el pase de Ricky Pooch que pena buena nos falta velocidad por las bandas que buena vamos ahí un poco Alex que buena tira un poco mejor que gana este partido que es un partido importante que el Girona va a ser yo creo que el equipo que más que golazo que golazo que golazo del delantero a pase de Ricky Pooch primera asistencia para Ricky que estaba diciendo que yo creo que el Girona va a ser uno de los equipos que más guerra nos va a dar para para el ascenso uno de los más favoritos para ascender entonces hay que hay que ganar es importante ganar los duelos directos contra estos equipos que son los que nos van a dar más guerra de cara a conseguir el ascenso yo creo que hemos hecho un equipo bastante equilibrado Ricky está reventado de andar para arriba y para abajo pero bueno le cambiaremos ahora pues igual por este o por Busquets así lo probamos subimos a García y ponemos a Busquets con Javi Fuego vamos a jugar un poquito más y en el minuto 70 o así hacemos los cambios ojo García este es bueno ojo que pase hostia igual García ahí en el MCO me daría llega ay pensé que metía el piececito ahí nos la han hecho nos la han hecho cuidado que buena Babin que bien Babin la mitad del del presupuesto del Girona se debe ir en Stuani nada más pero no entiendo como es posible que haya aceptado quedarse en segundo un jugador como Stuani que podría haberse ido perfectamente que parada de Mariño Stuani podría haberse ido perfectamente al Barça de suplente y habría sido brutal y se ha quedado ahí macho en el Girona buena sale el portero bien portero oye hay que aguantar este resultado que nos están llegando mucho ahora no puede ser han metido una marcha más tenemos que ponernos las filas sacamos ese balón bien luego cuando tengamos al de Lajas que hemos fichado o sea al que hemos traído cedido ojo que igual llega que es un tío que mide un metro noventa y tres y tal pues a lo mejor ahí en esos balones vale vamos a hacer cambios que Ricky debe estar muerto vamos a darle un poquito de descanso a Ricky vamos a subir a García que tengo muchas ganas de verle ahí que tiene muy buena pinta tenemos dos pedazos de centrocampista con García y con Ricky de muy jovencitos muy buenos vamos a poner a Oriol y vamos a sacar aquí a Lang a ver que tal ay me la he hecho es que como falles un poco con estos que son grúas ay por favor que parada que parada madre mía que buena oh go ay no ha fallado pensé que lo metía el nuevo en su debut bueno no ha estado mal debe ser diestro porque vaya tiro de falla vamos vámonos Valerie esta banda me gusta con Valerie y con el nuevo me gusta ahí está Lang Lang que la quiere hacer solo cuidado con Lang cuidado con Lang oh como se ha tirado vale pero ha perdido el tiempo suficiente para que pite el final que es lo que nos interesa ya está primera victoria del Sporting y contra el Girona nada menos un equipo que nos va a poner las cosas difíciles entrevista por partido vamos allá muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas a las siguientes preguntas como te sientes después de haber ganado tu primer partido con el Sporting los chicos han dado al 100% esto es solo el principio tenemos mucho que hacer los chicos han dado al 100% los chicos han jugado al 100% exigirles su actitud ha sido intachable y aquí espero que eso siga siendo pues ha jugado de maravilla que opinas de este excelente debut no quiero presionar al chaval tiene mucho más que ofrecer salta a la vista porque lo he fichado vámonos tenía que jugar lo ha demostrado en el CP salta a la vista porque lo hemos fichado Valerie ha jugado de maravilla que salta a la vista porque no quiero presionar al chaval salta a la vista salta a la vista porque estoy muy contento con los dos gracias no responderé más preguntas bueno chicos pues lo vamos a dejar por aquí yo creo que ha sido un episodio bastante interesante ha habido muchas cositas hemos hecho fichajes muy interesantes tenemos ya el equipo bastante bastante completito nos falta saber esos dos últimos fichajes que hemos hecho ahí a última hora si los conseguimos o no y si hay que retocar alguna posición más en el último momento pero ya hemos empezado la liga hemos empezado ganando contra el Girona nada menos que va a ser un equipo contra el que vamos a tener que luchar esa primera plaza para subir a primera así que yo creo que ha sido un episodio muy interesante y en el próximo episodio ya os emplazo a que vengáis porque vamos a saber si conseguimos estos últimos fichajes y terminamos de hacer algún fichaje más y nos metemos de lleno ya con con lo que es ya la liga ahí a saco así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo yo me lo paso muy bien nos vemos en el próximo dale a like y suscríbete si ves que tal y ya con lo que sea pues ya si eso ya eh venga a Gracias.